En la vida Tú y la gente son puras murmuraciones Que aparentan lo que por dentro no son Mientras ven que a uno la vida le sonríe Todos quieren ser amigos de verdad Pero en cambio cuando yo me vi en la mala Tú y la gente me quisieron despreciar Decir que debo creer en ti es difícil Ni creas que de ti me vuelvo a confiar Yo fui un pobre presidiario y no tuviste Ni tiempo para irme a visitar Yo fui un pobre presidiario y no tuviste Ni tiempo para irme a visitar ¿De qué sirve confiar en los amigos? Si por ellos fue que tu amor me falló La mujer que dijo ser mi consentida Y con el mejor amigo me engañó Decir que debo creer en ti es difícil Ni creas que de ti me vuelvo a confiar Yo fui un pobre presidiario y no tuviste Ni tiempo para irme a visitar Yo fui un pobre presidiario y no tuviste Ni tiempo para irme a visitar